La escritora María Morgado nos presenta un conjunto ecléctico de poemas cuya inspiración se basa en el movimiento esplín y en poetas contemporáneos, adaptado a situaciones cercanas o propias. Se divide en tres partes, lo que se siente, lo que se piensa y lo que se ve. La autora quiere acercar este género minoritario a cualquier tipo de público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!